Ahora es ilegal que los vendedores minoristas anuncien o vendan productos de cigarrillos electrónicos en ciertos empaques diseñados para atraer a menores. La ley de la Cámara 4758 se aprobó en la última sesión legislativa y entró en vigencia el lunes. El no cumplir la ley puede resultar en una condena por delito menor de clase B con una pena de hasta 180 días de cárcel, una multa de hasta $2,000 o ambas. Los vendedores de cigarrillos electrónicos también podrían enfrentar sanciones civiles de hasta $3,000 y la suspensión o revocación de su permiso de venta por violaciones repetidas. Más de 2.1 millones de estudiantes de secundaria y preparatoria que participaron en la encuesta nacional juvenil sobre tabaco de 2023 dijeron que usan productos de cigarrillos electrónicos.